En el amor Nunca he perdido la fe Porque yo sé Que si ha de llegar el día En que me llegue la mía Muy segurito lo sé Yo sé muy bien que en el amor Siempre he sido un fracasado Y sin embargo Nunca he perdido la fe Porque yo sé Que si ha de llegar el día En que me llegue la mía Muy segurito lo sé Nunca es tarde Cuando la dicha es buena Nunca es tarde Cuando la dicha es buena En el amor En el amor es una trigueña Digo soy comprometida Pero yo sigo tratando Porque yo sé que en la vida Señora, mi hermano Nunca es tarde Cuando la dicha es buena Nunca es tarde Cuando la dicha es buena No te pegas ni bailando Ni me muero el otro día Pero yo sigo jugando Porque yo sé que en la vida No meק No es tarde Cuando la dicha es buena No es tarde Cuando la dicha es buena Música Yo sigo tratando y esperando a que llegue la mía Que nunca está negada, dicha es buena Mi abuelita me decía, decía Yo sigo tratando y esperando a que llegue la mía Yo sigo jugando, sigo enamorando señores La mía no ha llegado todavía, ¿y por qué? Yo sigo tratando y esperando a que llegue la mía Yo lo intento noventa y nueve veces La mía no parece quizás así será la mía Yo sigo tratando y esperando a que llegue la mía Yo he perdido mil batallas Pero la guerra, te digo, no está perdida Yo sigo tratando y esperando a que llegue la mía Y yo sé, yo sé que antes de mi muerte Te juro que mi suerte cambiará Y hasta ese día Yo sigo tratando y esperando a que llegue la mía Oiga señor, no hay mal que dure cien años Y el resto lo sabe usted Música 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 Música